Coronavirus, otro gobernador contagiado. El entrerriano Gustavo Bordet dio positivo y es el segundo desde que comenzó la pandemia. El primero fue el jujeño Gerardo Morales. Bordet estuvo el viernes pasado en Santa Fe en un acto con el presidente Fernández. Hizopados, un peaje sanitario que deja millones. La provincia ya recaudó unos 10 millones de pesos por la práctica de hisopados a los visitantes. La principal ventanilla de recaudación está en Mocoretá, en el límite con Entre Ríos. Dólar, una demanda insistente. En el comienzo del mes, con la renovación del cupo de compra de 200 dólares, los sistemas bancarios volvieron a colapsar. En tanto, el Banco Central suspendió la cuenta de unos 15.000 coleros virtuales. El dólar turista saltó un peso. Ahora cerró a 102. Barcelona practica sin Messi. Es la nueva normalidad en el club catalán que ya se desprendió del croata Rakitic. Pasará al Sevilla. En tanto, el chileno Arturo Vidal tiene una propuesta del Inter de Italia. Lo esperan con un contrato de 6 millones de euros. En Barcelona aguardan la llegada de Jorge Messi, el padre y representante del jugador, para negociar la salida.